Tengo un excelente lunes, si usted aún tiene actividades que realizar fuera de casa, es dependiente de las condiciones del estado del tiempo. Durante este año hemos tenido el ingreso de nubosidad proveniente del Océano Pacífico, está generándonos nublados especialmente para lo que es noroeste y norte de la nación. Durante esas próximas horas esperamos el ingreso del Frente Frío Número 6, estará trayendo consigo el incremento, le dijeron, en la velocidad del viento, al menos para lo que es el norte de Chihuahua y también de Coahuila, dejándonos hoy esos cielos parcialmente nublados hasta el momento sin probabilidad de precipitaciones, pero sí tenga precaución si vamos a tener esa presencia de vientos durante las próximas horas, mientras que también se mantienen esas temperaturas cálidas, incluso calurosas como temperaturas máximas en gran parte del estado. Temperaturas que se han presentado desde los 24 hasta los 32 grados centígrados en delicias, con ese cielo predominando parcialmente nublado hasta el momento, las probabilidades de viento son muy ligeras en apenas un 10%. De cualquier manera no lo descarte de sus planes, vamos a continuar con un pronóstico para gran parte del estado, con cielos mayormente despejados a partir de mañana y al menos hasta el jueves, para que usted lo considere también en sus planes. Las temperaturas durante la noche se espera que desciendan hasta los 12 a 17 grados centígrados, tenga precaución al menos en Cuauhtémoc. Para las temperaturas se presentan a la amanecer hacia los 8 a 9 grados centígrados, son ya temperaturas frías, así que si gran parte de sus actividades comienzan muy temprano, tenga precaución y ya salga bien abrigado de casa. Por lo pronto en esta frontera, el termómetro marca los 29 grados centígrados, hemos tenido un día parcialmente nublado en la frontera, vamos a continuar todavía con ese pronóstico de cielo despejado, parcialmente nublado durante las próximas horas. Hoy la temperatura máxima se ha pronosticado en estos los 29 grados centígrados, esta noche el descenso de temperaturas será cayendo a los 16 grados centígrados, con la presencia de viento ligero entre los 10 a los 15 kilómetros. Por ahí vamos a continuar como ya le mencionaba, con ese cielo mayormente despejado al menos hasta el jueves, temperaturas máximas entre los 29 a los 31 grados centígrados, mínimas entre los 16 y los 17 grados centígrados, y la presencia que se mantendrá entre los 10 a los 15 kilómetros. Pero ahora tenga precaución, el panorama va a cambiar ya cerca el fin de semana, por lo pronto usted puede lavar el auto porque le va a durar limpio todavía hasta el jueves. Temperatura para el paso a Texas en los 85 grados Fahrenheit, tenemos también un cielo parcialmente nublado esta tarde, vamos a continuar todavía con ese ingreso de nubosidad durante las próximas horas. La temperatura máxima hoy presentándose en los 85 grados, esta noche el descenso de temperatura podría caer hasta los 61 grados Fahrenheit. También en pronóstico, este cielo que se estará manteniendo mayormente despejado al menos de martes a jueves, y temperaturas máximas entre 85 a 87 grados Fahrenheit, y las mínimas entre los 60 a los 63 grados Fahrenheit. Tenga precaución porque al menos en Ciudad Juárez y el paso a Texas tenemos si mañanas agradables, algo frescas, tenga precaución si sale muy temprano de casa, pero las temperaturas seguirán mostrándose cálidas, incluso calurosas a partir del mediodía, al menos desde el lunes al jueves para que usted tenga precaución. También esté muy pendiente de los cambios que podamos tener durante los próximos días. Mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención.